Hola, mi nombre es Ana Andrea de AnaAndrea.com El día de hoy les quiero hablar a ustedes profesionales en las redes de mercadeo Les quiero hacer una pregunta Les quiero preguntar sobre cómo promocionan su negocio ¿Están promocionando la empresa o se están promocionando a ustedes como líderes? ¿Qué es lo que están mercadeando? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque me he dado cuenta que la mayoría de personas en las redes de mercadeo de habla hispana Lo que hacen es promocionar la empresa en la que están Ponen fotos de perfil sobre la empresa en la que están Solo pasan poniendo en internet y en redes sociales productos y información y mensajes con todo Tiene que ser branding de la empresa Por ejemplo, la empresa sube una foto con un mensaje y pone el logo de ellos y ustedes le dan share Y así pasan todas sus redes sociales ¿Y qué sucede? No están vendiendo nada en internet, ¿correcto? ¿Y por qué es esto? Es muy sencillo Lo que sucede es que las empresas saben cómo marketearse ellas mismas, cómo hacer mercadeo de red, cómo hacer branding Pero en las redes de mercadeo nosotros tenemos que tener cuidado en qué es lo que estamos promocionando en nuestras redes sociales Por ejemplo, en Facebook En Facebook las personas nunca van para comprar Esa no es una red social para ir a comprar La que sí es, es Pinterest Pero también ahí tienes que ser muy creativo Porque si no eres creativo, las personas no les van a dar like o repin o lo que sea Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para tener éxito con tu negocio en línea? Tienes que crear tu marca personal Tú eres el líder Tu mayor activo en tu negocio eres tú Si haces redes de mercadeo Lo que tienes que hacer es hacer branding personal a tu marca Crear tu marca propia Porque las personas siguen personas en las redes de mercadeo No siguen a las empresas Bueno, hay casos especiales en que uno se cambia o sigue a las empresas Pero en realidad estamos siguiendo a los líderes Si un líder que tú conoces, que es genuino, que hace lo que dice Y la tercera que es que realmente se preocupa por ti Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú vas a seguir a ese líder Pero también tú tienes que ser un líder Tú tienes que hacer que las personas confíen en ti para que te sigan Entonces, ¿qué es eso? Lo que tienes que hacer es crear tu marca personal Parte de crear tu marca personal quiere decir que tienes que proveer contenido de valor a las personas diariamente ¿A qué me refiero con contenido de valor? Lo hablaremos en otro blog Así que si has tenido valor de este video y has aprendido algo Recuerda de comentar, darle like o compartir Y suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos sobre marketing, la mente positiva y redes de mercadeo Nos vemos en la próxima Este es Ana Andrea de AnaAndrea.net